Sin duda alguna, el acto de la primera piedra del Centro Cultural de la Música Vallenata es la noticia del mes. No solo en el gobierno lo hacemos mejor, sino también en el mundo cultural de nuestra región. Aquí les mostramos algunos de los mejores momentos. Principalmente este es un proyecto de todos, es un proyecto de la ciudad, es un proyecto de la juglaría, de nuestros compositores, de los cantantes, de todos los músicos. Este es un proyecto de ustedes. Música Lo que estamos viviendo hoy acá es mágico y estoy segura, de verdad, que esto no se puede vivir en otro lugar del mundo. Solamente se vive en esta tierra, solamente se vive en el Cesar y se vive aquí en Valledupar. Música No hay ninguna calle pavimentada que le haya dado tanta alegría a nuestra tierra como a la música vallenata. Así es. El Centro Cultural de la Música Vallenata ilustrará a cada visitante y a las nuevas generaciones de la vida y obra de nuestros cultores musicales. Música 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 Música